Oiga, y de verdad, ahorita fuera de cámaras, platicando con Francisco Anaya, nos da a conocer pues algunos tips que más adelante se los vamos a transmitir también a usted y que son realmente efectivos. Yo nunca me imaginé que con una mano pudiera uno dejar prácticamente inactivo a alguna persona que nos esté buscando por ahí un pleito o tratando de molestar. ¿Qué es lo que vamos a ver, Francisco, a continuación? Bueno, es parte de otra técnica que se llama Kudo Ryu. Son puntos de acupuntura, es una técnica basada en puntos de acupuntura. El gran máster es Nils Bolden, que va a estar aquí en agosto en un evento muy grande que vamos a tener, que lo platicamos en unos minutitos. Claro que sí. Estos puntos de acupuntura, si bien se ocupan para medicina, para pro de la salud, como son terminaciones nerviosas, los podemos ocupar para defensa personal. Mira, qué interesante, y además qué efectivo. Lo vemos, por favor, nos explicas. Agarra de solapa una mano. Si me tiene agarrado de la solapa una mano, aquí hay un punto. De aquí, si yo lo estimulo, aquí va, ahí duele. Y claro que duele. Aquí hay otro punto que corresponde a pulmón 6. Es una línea de pulmón y viene por meridianos y todo, pero este es el punto 6 del pulmón. Igual, si aquí, vean la mano, ahí la mano se abre. Ahora, por ejemplo, si él me está agarrando solapa dos manos. Yo tengo mi celular, puedo anclar, entro a este punto, este es un músculo que se llama esternocledomastoideo. De aquí, entro, ahí duele. ¿Sale? Ahí ya zafó. ¿Qué es el qué? Me acaban de aplicar hace algunos instantes, claro. Así como estos, hay muchísimos puntos. Por ejemplo, en cara. Aquí hay dos puntos. Ya no doy los nombres porque aquí. Si yo aplico aquí, directo, duele mucho, se congestiona. Esto. Oye, esto es muy práctico. Esto necesitaría sentido para que sepas el dolor que puede causar. ¿Sale? Ahora, si nosotros, perdón, si nosotros combinamos todas las técnicas, por ejemplo, cramagá con acudo riu, por ejemplo, un golpeo, no, no golpeo, por ejemplo, aquí, vesícula biliar, ahí duele mucho. ¿Sale? En este punto. Pero si yo sé cramagá y doy un codazo y entro con codo directo aquí, el daño va a ser mayor. Porque ya es un punto específico de una terminación nerviosa. Esto lo enseñan ustedes. Claro que sí. Bueno, esta técnica se puede, la puede adquirir un ama de casa, la puede... Desde niños de tres años hasta, yo les digo que mi niño más grande tiene tres años y mi niño más chico tiene setenta. Mira. O sea, aquí es para todos. Oye, ¿qué pasa con las mujeres? Escuchamos hablar de violencia intrafamiliar, escuchamos hablar de feminicidios, escuchamos hablar de agresiones cada vez más constantes hacia las mujeres. ¿Están preocupadas las mujeres por su seguridad personal, por su defensa personal? Sí, cada vez se ha incrementado el número de mujeres que van al doyo a entrenar. Nuestro doyo es un poquito diferente. Primero, ahí no entrenamos ni con uniforme, todos somos iguales, entrenamos con ropa normal. Y si quieren hacer exámenes para subir de grado, lo pueden hacer. Y si no, no hay ningún problema. Aquí nosotros tenemos que enseñarles a defenderse. Ese es el objetivo. Tengo muchos alumnos que dicen, es que no me interesan los grados, o sea, no me interesa la cinta, no me interesa nada de eso. Ah, bueno, entrenen. Y entrenan normal. Sí ha ido incrementándose. Aquí yo lo que les puedo recomendar es que se valoren, que se quieran. Nadie los puede humillarse o bajar, mucho menos violencia familiar. La violencia no nada más es golpear, sino también puede ser violencia psicológica, violencia verbal. Claro. Entonces, la mujer no es más ni menos que el hombre. Somos complemento y los dos tenemos lo mismo. Entonces, cada vez más mujeres están yendo al doyo a desarrollarse, porque no nada más es aprender a defenderse. Muchas veces llegan con una actitud muy sumisa, muy bajita o introvertidos. Mari era una de ellas. Cuando llegó era una niña muy introvertida, no permitía que se le acercaran ni siquiera a medio metro. Y ahorita, bueno, Mari se ha desarrollado de una forma estupenda. Ella es instructora, es maestra de inglés, va excelente en la escuela. Edric también va muy bien en la escuela. Es otra de las cosas que tiene el doyo. ¿Ayuda la formación de estos jóvenes? Si van mal en la escuela, no pueden ir al doyo. Así es sencillo. O sea, tiene que ser, tiene que tener un equilibrio. Si en la vida no hay un equilibrio, no hay nada. Entonces, si están bien en la escuela, están bien en el doyo. Y a los papás, hablo con los papás, porque luego, si van mal en la escuela, les prohíben ir a entrenar. Y es todo lo contrario. Tienen que hablar conmigo. Ah, vas mal en la escuela, pues ahora te vamos a ayudar para que vayas bien en la escuela. Luego, entre ellos se ayudan. Que si van mal en química y no sé, a lo mejor Edric sabe química, pues les ayuda en química. Que si van mal en inglés, van mal y les ayuda en inglés. Y hay veces que no entrenan por estar estudiando en el doyo. Oye, mira, qué interesante. Aparte de un grupo disciplinario, se forman también grupos dedicados a la atención escolar y formación personal. Nosotros llamamos que somos familia. Son familia. Muy bien. Entonces, como familia, nos tenemos que ayudar. Y luego hay pleitos entre ellos, como cualquier familia. Pero nos ayudamos siempre. Y vamos a competir. Por ejemplo, hemos ido a Chile, hemos ido a Salvador, a Guatemala. Y vamos juntos. Y tenemos un viaje y se ponen hasta a vender tortas, hacen rifas, hacen seminarios y todo para juntar dinero para poder ir a participar. Esa es otra forma de generar valores. No nada más es, ay, papi, voy a ir a competir, necesito dinero. No, ellos se consiguen su dinero. Oye, esa técnica, acuido riu, que nos acabas de enseñar, Francisco, puede ser muy útil en la casa, en casos de violencia intrafamiliar. La mujer no se compromete más, pero sí se pone lejos de la persona que le está agrediendo. Por supuesto, por supuesto. Son puntos, ahí podemos utilizar una escala del uso de la fuerza. En acuido riu puedo hacer un punto de manera digital, o sea, con el dedo hacer la estimulación para causar dolor. O puedo golpear el punto. O puedo ya generar un golpe en un punto donde puedo desmayar. O sea, puedo noquear. Yo aún siento el efecto de la presión que ejerciste hace algún rato acá y aquí en esta parte del cuello. Y créeme que persiste. Son terminaciones nerviosas. Son terminaciones nerviosas. Entonces, si nosotros lo estimulamos de forma correcta, podemos hacerlo en forma de defensa personal. Por supuesto. Podemos ver otra exhibición, otra muestra de cómo puede defenderse una mujer. Va en la calle, la abrazan. Ahí. ¿Qué va a hacer? Rápido lo mete. Hace un llaveo. Si lo puedes hacer un poquito más lento, Mari, nada más. Va en la calle, la abraza. Entonces, ¿qué hace? Envuelve. Y de ahí ya tiene un llaveo. De ahí nada más lo jala hacia él. ¿Podemos hacerla de forma invertida para que la cámara capte precisamente el movimiento que hace Mari? Ahí está. Así es. Esto es muy sencillo. Se ve muy sencillo. Se ve muy sencillo. Y hay algunas otras técnicas. Por ejemplo, es un asalto. Aunque no me creas. Dame la cartera. Sí, sí, sí. Sí lo hemos visto, por supuesto. Dame la cartera. ¿Sale? Entonces, de ahí hay muchísimas técnicas. Pero hay una técnica. Si me está apretando, yo no la puedo hacer. Tengo que ir a dedos. Voy aquí. Y aquí ya lo tengo en control. ¿Sale? Me dobló el brazo. Bueno, me dobló el brazo. Entonces, aquí ya me lo llevo. Me lo puedo llevar hasta el cine, mire. Y duele eso. Eso duele. Entonces, ¿y ya no le permite actuar? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, en Kramagá no existe una guardia como tal. Yo estoy aquí en la actitud sumisa. ¿Por qué? Porque el factor sorpresa está de mi lado. Ahora está de mi lado. ¿Sale? Si él me tira, por ejemplo, un volado, normalmente bloqueamos. Pero en Kramagá, ese bloqueo y golpeo simultáneo. Estoy aquí. Entro. ¿Sale? Ahorita entré directo acá. Pero donde va el golpe, va directo a nariz. Entonces, si yo bloqueo, entra directo. ¿Sale? Entonces, en Kramagá, si ya me tiro un golpe, lo siento mucho. Ya voy. Y entro directo. Aquí no hay nada espectacular. No hay patadas voladoras. No hay rompimiento de tablas. Aquí hay una cuestión realmente efectiva. Aquí hay rompimiento de huesos. Por ejemplo, un ahorcamiento. Estoy aquí. ¿Sale? Me va a ahorcar. Lo primero que tengo que hacer es bajar la barra. ¿Sale? Porque no entro. ¿Sale? Hago un gancho. Entra testigo. ¿Sale? Fácil para las mujeres. De aquí, entro. Entra testigo. Esto se ve muy sencillo, Francisco. Es sencillo, pero sí se necesita un poquito de trabajo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente. Francisco Anaya, Edric Santiago y María Elena Morales, nuestros invitados, instructores, Krap Magá. Hoy nos acompañan aquí en Espacio Ciudadano. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!